Hola amigos de Dario Expreso, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos encontramos con el flamante presidente de Izquierda Democrática, Jorge Sánchez. Bienvenido, Esteban Jorge. Muchas gracias, Richard. Gracias a los directivos de este importante, prestigioso medio de comunicación de Dario Expreso, aquí, para compartir con usted criterios, conceptos, nuestra vista, cómo vemos el país, qué queremos hacer en la Izquierda Democrática y todas las preguntas que usted crea conveniente hacer a Richard. Empecemos por un capítulo complicado para Izquierda Democrática y es los meses de división que hubo antes de su elección. Con su elección y con Analia Desma como vicepresidenta, ¿se ha saldado ese capítulo de divisiones en Izquierda Democrática? Yo estoy seguro que sí, porque la nueva directiva nacional que presido es producto de una elección. Estuvimos durante algunos años con encargados y los encargados, no es una buena palabra, es un partido político de la raigambre, de la importancia histórica y actual que tiene la Izquierda Democrática. De tal manera que logramos civilizadamente, poniendo alguna palabra, llegar a un entendimiento que el único camino para superar la diferencia era la elección, directa o universal, y así se hizo en una gran convención nacional. Ahora, bajo su administración, ¿qué concepto, hacia dónde camina Izquierda Democrática? He leído que va a tratar de rescatar los principios fundacionales de Izquierda Democrática. ¿Hacia dónde camina? Hacia recuperar lo que otorga era la Izquierda Democrática. Un partido con gran regambre popular, un partido que los intelectuales de este país, la clase media de este país, la clase obrera de este país, el pueblo, vea como una gran alternativa por los postulados. No hablemos de este eslogan, no solamente quedemos en el eslogan de justicia social con libertad, no solamente. Yo creo que la Izquierda Democrática, más allá de este eslogan, que tiene mucho significado, pero a lo mejor personas no lo interpreten en la dimensión que significa el concepto y la profundidad que significa justicia social con libertad. En aquella posición digo que significa solucionar de forma pragmática los problemas diarios de la gente pobre de este país. Entonces vamos por la recuperación de esa imagen. Frente a este desafío, que es una tarea de una envergadura muy grande, contamos con un buen equipo de gente, hombres y mujeres, que están en la directiva nacional, con Consejo Ejecutivo Nacional, así mismo conformado con brillantes compañeros, y contamos con nuestra vocación de servicio. Ya no es la primera vez que yo entro en este ruedo de la política, hace 18 años dejé la tercer mandato que tuve como legislador de la provincia del Oro, tuve oportunidad de estar en algunas comisiones, presidiendo comisiones importantes del Parlamento, también ser jefe de bloque dos o tres ocasiones. Y ahora retomamos el tema, y retomamos el tema, imagínense ustedes, después de haber transcurrido tanto tiempo, porque creíamos y creemos que es obligación de los ecuatorianos participar en la política. No dejemos la política en manos de cualquiera. La política tiene que estar asumida por la gente de bien de este país. La política es la fase del ser humano más digna, más dignificante, con mayor compromiso patriótico. Jorge, antes de entrar a lo que ya incluso Izquierda Democrática se proyecta a las elecciones de 2025, quisiera hacer un breve análisis sobre estos últimos cuatro años de Izquierda Democrática, en donde en 2021 tuvo un fuerte auge incluso con un bloque legislativo importante, también gracias al arrastre que tuvo y la votación importante de Javier Herbas en su momento. Y en el 2023, en cambio, por las pugnas, no apareció en la papeleta. ¿Cómo evalúa estos cuatro años, en donde tuvo un pico tan alto y después tan bajo? A ver, ubiquemos el tema, el tema Herbas e Izquierda Democrática. Herbas e Izquierda Democrática, 18 legisladores, 17% de votación. Herbas, en estas últimas elecciones, 1%. Entonces hay una diferencia. Con un partido político como la Izquierda Democrática o con cualquier partido, no quiero desmerecer cualquier estructura política. Hablo simplemente de los hechos históricos. Los hechos históricos dan que el tema Herbas junto a la Izquierda Democrática tuvo el respaldo popular. Tuvo un resultado que nos favoreció. Y a estas alturas de la vida, con todo lo que ha pasado, Herbas es parte de la historia. Es parte de la historia. Es un asunto que ha pasado. Páginas pasadas. Y bueno, una confrontación que no tenía límite. Una confrontación que nos costó llegar a tener candidatos sin quien inscriba. Porque había candidatos en todas las provincias. Había listas de diputados nacionales. Pero ese tema que fue realmente escribir por parte de los dirigentes en ese entonces, páginas duras, difíciles, no quiero poner otro calificativo porque ya queremos pasar esa página, simplemente tuve una respuesta. Y la única respuesta que cabía eran elecciones directas universales que se puede elegir a los directivos en forma muy democrática como sucedió. Ahí finaliza el tema de la controversia y comenzamos a escribir una nueva página. La página de restitución de los valores fundamentales de la Izquierda Democrática. La ética en la política. La convicción democrática. La tolerancia democrática. El pelear por los grandes ideales del Ecuador. Y el compromiso con la patria realmente. Esos son los valores que queremos rescatar. Y los que siempre hemos profesado y hemos practicado. Porque una cosa es el predicar y otra cosa es el practicar. Nosotros hemos practicado eso cuando hemos estado en la función pública. Y Borja lo demostró. Borja lo demostró en el ejercicio del gobierno. Richard, imagínense que el Ecuador en el año 92 creció al 6% del PIB con un petróleo de 15 dólares. Entonces alguien dice Bueno, ¿y cómo es eso de que el Ecuador creció con 15 dólares? ¿Cuál es el secreto? El secreto es una cosa sencilla. La paz, la tranquilidad, la seguridad que generaba la figura de un presidente de un estadista como Borja. Más allá de los logros que en el oriente entregó miles y miles de hectáreas en la sierra también, y miles y miles de hectáreas que hizo el proceso, el programa de la fabricación que logró incorporar la educación bilingüe, que hizo obra pública en todo el país. Más allá de eso está la paz que generó el tener un presidente consagrado al servicio del país. Un presidente que no admitía ningún tema vinculado a la corrupción. Un presidente que daba ejemplo de honestidad e integridad personal. Y usted lo ve a Borja saliendo a las calles de Quito sin guardaespaldas, desde que haciéndolo del poder. Pero más allá de lo que hizo Borja, también hay temas que ha hecho la bancada de Izquierda Democrática que no ha sido suficientemente recogido por la prensa nacional. Yo quiero destacar, por ejemplo, Richard, la ley vinculada al IVA petrolero. Las compañías estaban en fila demandando al Ecuador porque se les devuelve el IVA. Y como siempre usted sabe, los vivos, los vivos de este país que a veces dice uno tiene vivos para exportar, sapos para exportar, no haciendo fila en finanzas reclamando que se les devuelve el IVA, no. Fuimos al Parlamento en el año 2003, en el segundo periodo mío, y logramos una ley de interpretación de esa norma impidió totalmente cualquier demanda contra el Ecuador. Luego, la Izquierda Democrática participó en el año 2006 en una ley que para mí es histórica, histórica, la ley 042. Las compañías petroleras, nosotros saludamos la inversión extranjera, como partido político conceptuamos la empresa privada como pilar fundamental del desarrollo económico social de un país, pero con su regla clara. Las compañías petroleras venían percibiendo toda la ganancia extraordinaria del petróleo, toda la ganancia extraordinaria del petróleo. Había, el Estado ecuatoriano había contratado a 25 dólares de barril y estaba el petróleo a 100 dólares, a 110 dólares y toda esa ganancia iba a las compañías petroleras. Hubo un proyecto de ley del doctor Palacio que yo lo acogí en la Comisión de lo Económico con mucho, mucho beneplácito y venciendo 10 mil obstáculos. Ustedes saben, leyes vinculadas a General Plata y a disminuir cierto privilegio hay cuando hay una barrera y a veces esa barrera se pone de billete. ¿No es cierto? Hay que vencer el chequera. de gente que pupula por ahí y que a veces frena precisamente esta conquista del Ecuador porque era conquista del Ecuador. Mire, logramos aprobar una ley que le daba al Ecuador el 50% de la ganancia mínimo de la ganancia del petróleo. Es decir, si había 90 dólares de diferencia, 45 para el Ecuador y 45 para la compañía petrolera. Un gran avance. Según las estadísticas que yo he chequeado, esa ley permitió tener recursos que equivalió al 9% del Producto Interno Bruto del Ecuador. O sea, fueron miles de dólares lo que recaudó el Ecuador por esas ganancias extraordinarias del petróleo. Bueno, llegó el gobierno de Raúl Correa, cambió la norma, cambió el reglamento, dijo 99 para el Ecuador y 1% para las petroleras. Yo no estoy de acuerdo con ese extremo, porque la compañía petrolera también necesita incentivos para invertir. Vino luego Moreno, mal ha dado gobierno de Moreno, y puso 88 para la compañía petrolera y 12 para los ecuatorianos. ¿No es cierto? Mire, esa conquista del Ecuador del 50% de la izquierda democrática, eso somos nosotros, que pensamos en el gran interés patrio, en la empresa privada como pilar fundamental de desarrollo junto a un Estado que pueda realmente poner las reglas de fuego clara. Estimado Jorge, y ya entrando directamente a cómo se perfilan para 2025, estos hitos o como dice, hechos históricos que tiene la firma izquierda democrática, ¿cómo hacerlos entender en cambio al nuevo electorado que hay ahora principalmente nutrido de jóvenes que tal vez no vivieron el gobierno de Rodrigo Borja, por ejemplo, o las hazañas que llegó a hacer izquierda democrática? ¿Cómo hoy izquierda democrática le piensa hablar a este nuevo electorado con el que usted se encuentra? Con un lenguaje sencillo, ayudándonos mucho de la tecnología para pasar esos límites que hay, ¿no es cierto?, entre el discurso que queda y el discurso que tiene que llegar a la conciencia, a los sentimientos y al cerebro de las grandes multitudes de nuestro país. Nosotros estamos invitando realmente, y esa es nuestra tarea, estamos recorriendo todo el país de integrar, de invitar a los sectores ciudadanos que puedan compartir una visión de país, que puedan compartir una visión de centro-izquierda si cabe el término. Es decir, a ver, vamos adelante con políticas públicas que signifiquen realmente que permanezcan el tiempo y el espacio, pero que conlleven realmente a buscar el crecimiento económico para hacerlo social, para que el trabajador, para que la gente pobre, la gente pobre de este país pueda beneficiarse. Yo creo que sí, yo creo que tenemos tiempo, el tiempo va a ser nuestro principal enemigo, pero vamos a sacarle el mayor provecho a la forma de comunicar tan rápida que hay ahora vía telemática y poder llegar con mensajes, más allá de los caminatas que haramos, de las reuniones que hagamos con jóvenes. Pero desde allá aprovecho esta oportunidad para invitar a los profesionales, a los académicos del país, a las mujeres de este país, a todos los sectores ciudadanos, a los obreros de nuestro país, a ser una gran conglomeración de ciudadanos que más allá de la ideología de la izquierda democrática, más allá de eso, veamos el país en conjunto con una visión de patria y podamos realmente darle al Ecuador una alternativa popular que significa instaurar en la República un gobierno con ese corte, con ese corte, no hablemos de ese corte progresista que a lo mejor está trillado, pero un corte que signifique solucionar los problemas de la gente. Ahora, como representante del partido de Izquierda Democrática usted hace este llamado, pero también habrá la figura política, tal vez el precandidato que escoja ya Izquierda Democrática que sea quien ya sea la cara de ese llamado acuerdo incluso para conversar con otras relaciones políticas. Hablemos del precandidato que se esté buscando. ¿Se tienen ya nombres definidos? ¿Cuándo se los va a definir y qué perfil busca Izquierda Democrática? Nosotros tenemos todavía hasta agosto la primaria, tenemos tiempo, estamos conversando casa adentro, aquí hay un liderazgo muy horizontal, en eso quiero ser muy respetuoso de mis compañeros que integran el Consejo Ejecutivo Nacional, no puede ser de otra manera, aquí no hay dictadores, aquí no hay caciques, aquí no hay dueños de partidos, aquí hay un partido conformado democráticamente que tiene que discutir casa adentro los grandes temas nacionales, y un gran tema nacional es cuál es la fórmula que vamos a plantear al país con cara a esta nueva elección y en eso todavía estamos trabajando. ¿Qué perfil? Yo quisiera ser, el perfil debe ser una persona, hombre o mujer, que pueda compartir, primero que, lo ideal será que sea de nuestra fila, tradicionalmente de nuestra fila, pero si no es nuestra fila que se identifique como afiliado a nuestro partido para que exista un compromiso real de llevar adelante un postulado de ejercicio de gobierno que signifique realmente buscar solución a los problemas de la gente del pueblo, de la gente pobre de este país, que eso significa liderando una opción, ampliar una base electoral, pues habrá muchas organizaciones a nivel nacional que podamos conversar y que la podemos identificar en esta línea. Yo creo que van a haber sectores populares, ciudadanos organizados que puedan compartir esta visión. Ya basta de tanta bronca, Richard. El país está cansado de la bronca. La bronca la estamos llegando al extremo. No somos capaces de identificar que tenemos un problema grave en el Ecuador. Que puede venir Diego bien o mal. Diego bien o mal y seguiremos siempre la campaña. Los sueños y el despertar con inconformidad. Las ofertas de campaña y luego el incumplimiento de campaña, hablo en términos generales. Eso tiene que acabar. ¿Y cuándo va a acabar? Cuando podamos cambiar la estructura de la generación de poderes. Ahí está el problema. Cómo nos hubiese gustado que en las tres últimas consultas que se ha hecho, creo que son tres, Moreno, Lazo y era el actual gobierno, se hubiese contemplado preguntas vinculadas a la estructura de poderes. El tema del Consejo de la Judicatura, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a repetir, ese tema es importantísimo. Existe, ¿se justifica o no se justifica el Consejo de Participación Ciudadana? Debe volver el Parlamento a elegir las autoridades. ¿Cómo debe elegirla? ¿Qué pasa con los asambleistas que se cambian de camiseta? ¿Hasta cuándo vamos a soportar con vergüenza ajena lo que está pasando en la Asamblea? Lo que ha pasado en la Asamblea en los últimos periodos. Que el cambio de camiseta es sencillo y la gente no reacciona. Antes era realmente noticia de primera página y en las crónicas rojas prácticamente por decir algo, un cambio de camiseta. Ahora lo vemos con tranquilidad. Eso no puede aceptarse en el país democrático. Si un asambleísta es auspiciado por un partido es porque se contagió de su postulado y se contagió de esa línea de partido. ¿No es cierto? Y tiene que conseguir justamente esa línea de compromiso con el país. Pero a la par que usted modula la permanencia de los asambleístas tiene que modular también la democracia interna de los partidos. Basta de cacicago, basta de dueños de partidos, basta de un solo líder del partido. Los partidos deben continuar adelante pero con procesos democráticos en donde existe un mandato colegiado que pueda significar la discusión casa dentro de cada partido político y pueda generar liderazgos que tanta falta hacen. En este momento Richard, con esto concluyo, hay una carencia de líderes. La gran tragedia del Ecuador es que hay una carencia de líderes y los partidos políticos simplemente miramos en efecto la situación como si no fuera nuestra. Es todo lo contrario. Los partidos estamos en la obligación de fabricar líderes. Por eso que el Estado ecuatoriano asigna recursos a los partidos políticos, no para que los dispenden, es para formar líderes políticos en la República. Jorge, hablando respecto al perfil que hubo en Esquerra Democrática, el que usted escribió se parece mucho al que en su momento ocupó Javier Herbas que incluso se afilió al partido y luego se desafilió por las diferencias internas que terminó ocurriendo. ¿Cómo evitar que vuelva a suceder algo como lo que sucedió con Javier Herbas que se adentró, se perfilaba como el líder de esta nueva facción de Esquerra Democrática? ¿Se afilió y luego se fue? Solamente cuando tengamos un candidato que entienda que el partido es una estructura política democrática, cuando entienda que en política hay que tener tolerancia democrática, cuando entienda que en la política tiene que haber respeto al criterio ajeno, tiene que ser totalmente democrático y cuando entienda que la izquierda democrática y cualquier partido político no es una parcela individual de poder. A veces nos confundimos, llegamos a un liderazgo y pensamos que esta es una empresa más. No, este es un partido político que responde a los intereses nacionales y tiene un cometido histórico en el Ecuador. Los partidos tenemos una obligación política, moral, ética con la República de realmente generar ámbitos de discusión de los temas, generar opciones de solución de los problemas y generar líderes que pueden operar esas opciones. Perfecto, queremos agradecer a Jorge Sánchez por conversar con nosotros. Gracias a usted, Richard, muy amable. Gracias.